Todos los más o menos los que han sacado, casi todos, es porque los han estado pegando en la calle, le han encostado cineradura, le han encostado muerto de hambre. Entonces, ¿le sacan igual? No, a mí no estaba ni cagada de hambre ni yo no le pegaba, y me la sacaron igual porque babeaba. Y fui al veterinario a la pichichu y me dijo que era por el gozal, era que fue la cegua. ¡Ay, por eso te la sacaron! No, a mí me la sacaron a mí. ¿Qué hijo? Una señora, y si la cegua estaba gorda. No, a mí me la sacaron porque le faltaban dos herraduras, pero estaba re gorda. Estaba re gorda. Encima, ¿cuánto hacía que se te había salido la herradura? Una semana, no dos días. Está bien. Y allá había la vuelta del carrasco porque se lastimó con la chapa nomás. El perro le pegaron un montón. A los dos chicos. No, eso ya. A los dos chicos le pegaron un montón. No, hay justicia y hay que no hay justicia. Porque la verdad, hay justicia y hay que no hay justicia. Que saquen los animales que están estropeados, bueno, en buena hora. Pero que hagan todas esas cosas ya es otra injusticia. Pero, ¿de quién es la culpa? La culpa es del gobierno, porque si la policía te ve que vos le estás pegando no te dice nada. Sí. No, no. ¿Sabes lo que yo? Yo estaba hablando con la policía. La policía la manda al gobierno. Yo estaba hablando con la policía y ¿sabes lo que dicen? ¿Para qué nos vamos a meter? Dicen. Si, ¿cuántos menores están matados? Hay, han hecho cosas que no hacen. Los llevan y al otro día están sueltos, dicen. Entonces, ¿para qué? Nosotros vamos a hacer algo. Nosotros pagamos, el pobre paga. Sí. Por lo que hace el mar. Entonces, para hacer todo igual, entonces tiene que sacar la moto, los autos y todo. Sí, la verdad es eso. La moto ya sacaba. Roban con moto, roban con moto. Sí, la verdad es eso. Roban con moto, roban con moto.